...que se tomó en la rampa, esta que viene aquí derecho, es la rampa que sube a la colonia de Independencia. Esta foto se tomó afuera en un espacio que había de la casa de don Miguel González, que vivía allí, todavía está esa casa allí, un poquito reformada pero todavía está esa casa. Y esta que sigue, la avenida esta, es la avenida de Ores Miguel Martínez. La primera calle que pasa es la séptima, le sigue la sexta, la quinta y así sucesivamente. Y lo que llama la atención aquí es la inauguración, ese mismo día que se tomó la foto, se había inaugurado la escuela Martínez. Allí no sé si están... Ahí se ve claramente la escuela. 1924. Sí, pero también, sí, es que ahí enseguida en la escuela hay esos puntos blancos que se vean, esos son los alumnos que están a la hora del recreo. Este, es da a entender que pues no es una necesidad, es, sino que es una foto que tiene vida, la vida que se le dan todos sus personajes, todos los que viven aquí en Tijuana, y día con día trabajan para conseguir un mejor bienestar social y económico para su familia. Este, y así sucesivamente, porque antes las calles eran por número, y las avenidas eran por número, y las avenidas eran por número. Como llegaba mucho turista, pues era fácil, después de la primera, la segunda, la tercera, etcétera, etcétera, ¿no? Lo mismo, las avenidas eran por abecedario, la A, la B, la C, se sabía, ¿no? Era fácil. Ahora, pues, cambiaron las calles y, pues, pusieron nombres y la radio. Nadie sabe. La gente le sigue diciendo calle C, calle D. Es más, ¿cómo se llama? De los rótulos de las calles, así, entre paréntesis, dice la quinta, la cuarta, la tercera, etcétera. Porque los nombres, porque los nombres, nada más no se los tuvieron. Y aquí, enseguida, este lugar de aquí era de, ¿cómo se llama el señor Alderete? Enrique Alderete. Enrique Alderete. Enrique Alderete. Aquí, pues, es la séptima. ¿Se alcanza a ver su casa ahí, don Genaro? Sí, ahí está. Esa es la blanca que está ahí. Esa es la casa donde el día. Pero, ¿dónde nació esta no está? Yo no, yo no nací ahí en esa casa. Se hizo una casa enseguida. Y, este, y ahí está, nada más enfrente, donde estaba en la terraza o porch, ¿cómo se llamaba? Le llamaban. Este, se hizo un local enfrente. Creo que es de un doctor algo así. Y, este, entonces, aquí enfrente, en la casa no quedaba en la mera esquina. Estaba un poco retirada. Y ahí enfrente, de la calle sexta y la casa, se puso la fotografía Anonaka. Después de haber estado en la calle segunda, la moderna. ¿Cuándo se quemó? Cuando se quemó. En la calle segunda, ¿entre qué calles se encontraba la fotografía Anonaka? En la esquina de, ¿qué? Constitución y segunda. Frente al palacio. ¿En puro enfrente al palacio? No, pero un ladito. ¿Dónde está? En la mera esquina, digamos, unos tres metros, cuatro metros, ¿dónde está? Eran localitos chiquitos de madera. En la esquina había una maquería, o sea, fue la que se quemó. Y como todas las casas eran de madera, se la llevó. Se siguió la fotografía. Y nada más que hubo personas, amigos, etcétera, etcétera, que le ayudaron a mi papá a sacar, pues, cámaras, reflectores y un poco de material, ya de fotografías y otro de material sin usar, pues, material nuevo, limpio. Se quemó, pero se tomó mucho. Mucho se quemó. Y ahí fue donde te hizo. ¿No conoces a todos, Mario? Ah, no, muchos nomás. Estaba viendo también aquellos. Aquí es un poco más difícil porque son empresas.